¿Y de esa fecha hay lugar donde será el cierre de los talleres de capacitación? Sí, el viernes 20 cerramos los talleres en la Escuela Manuel del Grano, en el ZUM. Bueno, ya ha culminado prácticamente este año, siempre lo cerramos en noviembre, así que bueno, buscando entre las instituciones la fecha, bueno, esa es la que me quedó a mí, que era la que estaba libre. Y bueno, y al otro día tenemos la presentación, ellos van al cierre de talleres, la profesora de danza jazz, el sábado hace la presentación de todos los bailes, porque como es largo, así que bueno, vamos a estar en el escenario Roberto Verola, con el cierre únicamente de danza jazz, donde va a presentar todos los numeritos de todas las nenas que tiene, es bastante extenso, así que bueno, se decidió que aparte de estar en el cierre de jazz y el cierre de danza. Así que bueno, los esperamos a todos, que vayan, porque es entrada libre y gratuita, y bueno, el hospital va a poner servicio de cantina, así que bueno, los que tengan ganas de andar un rato, el sábado a las 9 de la noche, vamos a estar ahí viendo un poquito lo de la nueva profesora, que bueno, agarró a las nenas de danza que se habían quedado sin profe, así que bueno, está bueno que ella pueda mostrar lo que hizo todo este año con esas nenas. ¿Cómo fueron los talleres de este año? ¿Los que empezaron, terminaron? ¿O alguno quedó en el camino? No, no, terminaron todos los que comenzaron, teatro también, que era un poquito el que estuvo un tiempito sin, bueno, no se dictaron las clases, pero bueno, ya a mí me explicó Lecroc y los alumnos que era porque no se podían juntar, porque son toda gente grande y por ahí tienen otras actividades, otros compromisos, y bueno, y se les complicó juntarse dos o tres clases, pero no fue nada más que eso, así que ya estuvo hablando él conmigo de que iba a presentar una obra de teatro, la están preparando y quieren ver si lo pueden hacer en el marco de la fiesta del trigo, así que bueno, si bien no terminó con una obrita de ellos, en diciembre más o menos, en la fiesta del trigo, en diciembre y enero van a estar presentando una obra. Aquellos que tuvieron alguna inquietud de practicar la colectividad en los talleres, ¿los pudieron hacer? ¿Todos se desarrollaron más o menos de los que venían de años anteriores? Sí, todos se desarrollaron de los que venían de los años anteriores, el nuevo fue el de Danza Jazz, que bueno, yo no lo tenía, el de Patín también, que bueno, no va a poder estar la profesora en el cierre de Patín, porque tiene que rendir justo ese día, ella va a estar en otro lado, así que bueno, no vamos a poder ver nada de las nenas de Patín, que era uno de los talleres nuevos, que yo quería que hicieran alguna presentación para que pudieran ver lo que trabajaron en el año. Me pidió de hacerlo en la fiesta del trigo, así que bueno, vamos a ver si... Nosotros ya tenemos toda armada la fiesta, ya está toda cerrada lo que es la fiesta del trigo, ya no se puede agregar nada más, pero bueno, vamos a ver si le hacemos algún lugarcito o algo para que la gente pueda ver lo que hicieron las nenas de Patín este año. ¿Para el año próximo, si no caminar, todo va a seguir? Todo va a seguir igual, creo que hay algunos más que quieren comenzar, el tema a veces son los horarios y los espacios, los lugares, no tenemos tantos lugares, pero bueno, Juventud nos ha prestado el salón, así que bueno, vamos a ver si se agrega alguno más el año que viene. Gracias, Roberto. Gracias.